Compromiso y reconocimiento Dirigentes y representantes de Juliaca expresaron su agradecimiento al gobierno del presidente Pedro Castillo por la reciente convocatoria para ejecutar el megaproyecto de agua y alcantarillado para esta ciudad. Fue en un encuentro donde el equipo técnico del Ministerio de Vivienda, encabezado por el ministro Género Alvarado, explicó los plazos de licitación de la obra que será la más grande del sector saneamiento en la historia del país. Por eso estoy acá, para reafirmar el compromiso, la prioridad es el servicio elemental como es el agua y el alcantarillado de Juliaca. La convocatoria ya fue lanzada y se espera que este megaproyecto, que beneficiará a más de 413 mil habitantes, empiece a ejecutarse el cuarto trimestre de este año. Un paso importante en el cierre de brechas sociales en favor de los más necesitados. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.